En la última semana de este período legislativo, se aprobaron reformas para impulsar el uso de energías renovables, proteger los derechos de los niños, evitar cobros extrajudiciales ilegales y mejorar la planeación de los asentamientos humanos. Se aprobó la nueva Ley de Transición Energética para promover la producción sustentable de energía eléctrica y reducir las emisiones contaminantes de la industria. Se prevé la aplicación de políticas públicas en la materia, así como la creación del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Se modificó el Código Civil Federal para evitar que, en caso de divorcio, los padres manipulen a sus hijos menores de edad y obstaculicen las relaciones parentales. Establece que quien ejerza la patria potestad debe promover la sana convivencia e integración familiar. Se realizaron cambios al Código Penal Federal para sancionar con uno a cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos a quien busque cobrar una deuda a través de la violencia, engaño, hostigamiento o intimidación. Con el fin de mejorar la planeación de los asentamientos humanos, se fortaleció la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en la materia. Se facultó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para participar en los programas de zonas metropolitanas y se incluyeron como principios del desarrollo urbano la accesibilidad a servicios, equilibrio regional y sustentabilidad, entre otros. Seguimos trabajando para hacer que lo bueno pase.